Bienvenidos a Tashwid en Español. Hoy vamos a comenzar discutiendo el punto de articulación de las letras árabes, los órganos, los músculos, las partes que se utilizan para articular estas letras. ¿Qué es el punto de articulación de las letras? Por último, tenemos que algunas letras se articulan desde la cavidad nasal. Hoy comenzamos entonces con el primer punto de articulación, que es el yauf, o el espacio vacío de la garganta y la boca. De esta parte se articulan las letras de alargamiento, conocidas en árabe como las letras de mad. O sea, cuando tenemos fatha seguido de alif, kasra seguido de ya y domma seguido de wow. Las letras de alargamiento se considera que provienen de esta zona porque son emitidas con mínima presión de la voz. Acá tenemos algunos ejemplos con las vocales largas. Por ejemplo, vemos en fatha, ¿verdad? Tenemos ba, fatha, alif, sukun. Eso es una vocal larga, se pronuncia ba. Después tenemos kasra con ya, en este caso tenemos ba, kasra, ya, sukun, bi, es una vocal larga. Después tenemos bamma seguido de wow. Y con el ejemplo de la letra ba, otra vez, ba, bamma, wow, sukun, bu, otra vocal larga. Todas estas son letras de mad, son vocales largas y por tanto se articulan del espacio vacío de la garganta y la boca. En el próximo video veremos las letras que se articulan desde la garganta, inshallah. Si tienen alguna pregunta pueden agregarla en los comentarios y por favor suscríbanse al canal para que puedan ver próximos videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.